¡Echar confeti! Oh, no sé si es posible? Se trata de despedir. Como el dragón de Barbie está cerrado, es algo común. No hemos estado en la ruta. Entonces, ¿verdad? No hemos estado en la ruta, ¿no? Aunque no hemos estado en la ruta, estamos en la ruta. Pero, ¿verdad? Librada. La misiones de la ruta, ¿verdad? ¿Ahora? Debería, subir blase a la ruta, estando cerca y Más otocha y cifra cerca yOTRA? ¡S вс que debo! Debería, estar metido en la ruta, ¿debería? A la ruta, el camino, el camino, el camino... Este es el del mundo. Tres estrellas... y dos estrellas. ¿Qué tal si? Primero vamos a ir por este... Ah, entiendo. Anda... Pues... Vaya dilema. Vale, primero haremos la ruta de tres estrellas, y después... ...la de dos. Y así todos contentos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Con un espacio en punto. ¡Para la campanita! ¿De dónde? ¿Suscríbete y activa la campanita? ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa a tu canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te acabes de ganar. Supongo que es perfecto. ¡Pero se puede ganar ese plan de asociende! ¡Puedo ganar otro, Bowser! ¡Puedo ganar este video de sayin', ¿pero te dejes los que vas a vivir en ese momento? ¡No hay problema que lo has de que no sabrada! ¿Sale, Donald, que es una idea de que está haciendo el juego con el juego? ¿Vale? ¿Vale? ¿Hanко estado haciendo parte del juego? ¿Que es esto de acuerdo? ¡Es un orden! Los vientos de esquadras de la ciudad de Seigurga son más fuertes. ¡Vamos a irme a buscar a la escuela de T-Sola! ¡Solta la disparación! ¡Vamos a volver a buscar! ¡Hermen con un trato de la prueba! ¡Solta la prueba de T-Sola! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te has salido con la tuya. Oh, mi cabeza... ¿Donald? ¿Goofie? ¡Vamos ya! Que no te va a dar cuenta. Pues que si no te vas a atarper. No puedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡No hay quien haya menos raro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Que findo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Toma esa! Sora, no... No te acerques... ¡Sabor! ¡Danger! Eh... ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¿Qué es este lugar? Este lugar, este lugar... Ok... ¿Dónde vinieron los otros? Mira... Estuve separado de mis amigos. ¿Has visto ellos? ¿Hm? ¡Friends! ¡Friends! ¡Right! ¡Mos amigos! ¡Hay dos de ellos! ¡El loud one is Dona! ¡Sora! ¿Hm? ¿Sabes lo que? No importa... Estoy buscando a mis amigos... Riku... Y Kairi... ¡Rikú! ¡Friends! ¡ No lo entiendes, pero veanme. Vámonos a Riku y Kairi. Tarzan. Tarzan, ¡vá! Y yo soy Sora. Tarzan, ¡vá! ¡Sora, vá! ¡Vámonos a Riku! ¡Gors, ¿donde nos estamos? ¡Nos espero que era hora de estar bien! ¡Gors! ¡Quiere necesitamos! ¡Podemos encontrar la otra una! ¡Ah! Dostaje como si me hace amigos de la bolsa... ¡¿Qué, tuve, tuve, tuve? ¡Ya esta la verdad, esta la la eléctrica! ¡Si por que te deshazad, esta la 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 la! ¡Lo vio, tuve! ¡Se puede olvidar de que el enemigo se les cae a este nivel! ¡Tenemos que ir con la ausencia! ¡Quiet las muertes! ¡Porque no te hemos podido caer todo! ¡Sora, ve a él! De nada, no hay otra cosa. ¿Y si ha tenido alguna alternativa? ¡Sora, ve a él! 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 ¿Que te quiera? ¿Que paso? ¡Hasta la próxima! ¡Sora! ¡Sora, ve a él! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Gin! ¡Tarzan! ¡Oh! ¿Y quién es esto? Uh... ¡Hola! ¡Soy... Oh! ¡Para inglés! Entonces, obviamente no estás relacionada con Tarzan. ¿Estás aquí para estudiar los gorillas? ¡Más o menos! ¡Morral! ¡Goofy! ¡Doggle! Un circo de clowns... No hay mucho uso para apuntar gorillas. Mr. Clayton... Estudamos a estudiar, no a apuntarles. Esto es investigación. Bueno... Cuanto más, lo mejor. Hazte a casa. Bueno, por lo tanto... ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Huh? Zoro, mira lo que hemos encontrado. Mira esto. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Te parece! ¡Si, si, ¿ decreasing! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Que! ¿No? ¡Gracias! ¡A que no estés bien! ¡Gracias, por el momento en que os he visto el juego de las móviles! ¡Quiero que me olvides que no estés bien! ¡Muy bien, a la vez que se la dejó! ¡No es como una vez más pública! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No sé si hubieras que no quieta! ¿Es muy fácil que no hay que vivir en esta ficción? ¡Es más difícil! ¡Es más fácil que no nos apelaramos! ¿Puedo encontrar las dispositivas? ¿Puedo encontrar las dispositivas? ¿Esto es para que lo escaseo? ¿Qué pasa si es un cazador? ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede escuchar el canal! No se puede escuchar nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... Ah... Casi, pero... Bueno, creo que podemos saltar directamente de aquí, ¿no? A ver... Un par de intentos más... No... Bien, digo. Dispositiva número uno. Tenemos ya tres. Y... Ahí hay otra. Vamos allá. Dispositiva número cinco. Ah... Vale. Creo que va siendo hora de pensar como una diaspor... Bueno, que pe... Hmm... Sí, que pensar como una diapositiva... No. Diapositiva, eso es. Va siendo hora de pensar como una diapositiva. Ah... No me salía la palabra. Pero antes de nada... Ven aquí, gatito. ¡Vamos, Goofy! ¡Di que sí, Goofy! ¡Que grande es Goofy! ¡Viva nuestro capitán de la guardia! ¡Viva nuestro capitán! ¡No... V veel! ¡Veis mal! ¡Mira, Dios! ¡Veis acción! ¡Veisisse! ¡Veis acción! ¡Veis勝no! ¡Pero por si acaso, vamos a hacer una prueba, a ver si encontramos algo! Puede que no sea una diapositiva, pero... Tal vez un par de cofres. Vamos a ver que tenemos en el cofre número uno... Una omnipoción. Y aquí... Un trozo de mitrilo. Por favor gritarme un poco... ¡Ah, no, no! No nos vemos en una esforz. Un laberinto franco no podría haber sido solo una llave. ¡Por qué se puede haber fuera dos кол круг家! Podrían escuchar su gran환... ¡No, hoy no queda para estallar! ¡Ofántara future! ¡Realmente, de привет! ¿Por qué no hay todos aún? ¡No hayANO! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Santa, Alpha! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Ahora! ¡Vamos, mira! ¡No te wow. ¡Vamos, mira! ¡Y ya está! ¡Santa, mira! ¿Vale? ¿Estamos mencando con la historia de esta? ¡No me lo puedo creer! ¡Para la pala vencida! ¡Bum! Toma ya. ¡Que gran verdad! ¡Jo, eso espero! ¡Porque, wow! ¡Menudo salto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nooo! Mmm... ¡Que mal! 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 Si, esto es como una colorosa salvaste... habea continuación cantidad de cristal味. . Avanz today. Vale, pues vale. Esto es un espärsmy Tower que mira. Va, ken. ¡Esto es lo que se siente con saltar! ¡Las lianas se rompen si te cuelgas de ellas demasiado tiempo! ¡Una forma sutil de decir que... ...Bueno, que tienes que... ...Bueno, que saltar sí o sí, o te la vas a pegar! ¡Y no tiene nada que ver con que... ...Bueno, con que peses un poco, sí! ¡El peso no tiene nada que ver! ¡No, para nada! ¡Uy, vaya salto hacia atrás! ¡Pero bueno, bien está lo que bien acaba! ¡Nos vemos ahora! ¡Se Organiza! ¡Ahora es la creepypasta! ¡Se ha detrás como una mata! ¡Increíble! ¡Sala! ¡Las lianas! ¡Sala! ¡Las lianas! ¡Nos vemos! ¡Sala! ¡Nos vemos en la construcción! ¡Nos vemos en la construcción! ¡Muchos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Das Banco OHIO! ¡Es muy Freunde! ¡Bueno, lo que valeción no vale a mí! De aquí un buen sitio... ¿Una capitaine? ...No. Si no, no olvides que la sexta forma de verка se ha servido el masivo de la memoria del material. Jamen it. Algo es así. Parece que no se puede venir a verlos. No creo que hay nada más. No tengo nada más que ver con su truco. ¿Y tu Ajita? Si no, no tiene nada más. No tiene nada más que ver con su rato. ¿DEÁN ES 식urado para tu Sendame,? Por ejemplo... Hmm... ¿Lo vas a tocar en este sitio? ¿Estás en mi brewing erzähle? Porque tan jealousy, yo creo que este hecho es un... ¿Preparo anlawo para ellamo vas a usar? Un duelo de esgrima ¿Bueno, Tarzan? ¿Dónde están mis amigos,Riku y Kairi? Hey, yo pensaba... Eso queda solo un lugar. Eh? ¿Tarzan? ¿Tarzan? ¿Estás seguro? Tarzan, ve a...Kirchak. ¿Kirchak? Debe ser el líder. ¡Perfecto! Voy a seguir como un escort. Después de todo, la selva es un lugar peligroso. Y en la zona de la arena. Quizás, supongo que hay muchas problemas. ¿Qué pasa? No importa. Bueno, como no hay una. Bueno, hace una vuelta a la suerte de este Four Vurrus... ...Pero antes de nada parece que tenemos... Tenemos problemas. Tú no aprendes, eh? ¡No! ¡Tú no aprendes! ¿Qué pasa? ¡Aquí! 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 ¡Tenemos la puerta! ¡Que no! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡No te asustes! ¡Pero no te asustes! ¡Hasta la vuelta! ¡Pero no te asustes! ¡Pues el de un niño no te asustará! ¡Pero ya lo he puesto! ¡Que no te asustaste! ¡Pero ya lo haré! ¡Vamos! ¡No te asustes! ¡Pero no te asustes! ¡Pero no te asustes! ¡Pero no te asustes! ¡Vamos! ¡Kerchak, por favor escúchame! ¡Vamos a mí! Sé que los nesquedores son secretos, pero confío en ellos. ¿Sabes? Quiero ayudarlos... porque... porque... bueno... ellos necesitan a nosotros. Oh, ¿crees que eso? ¡No! ¡Kerchak! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así se hace. ¡Ah! ¡Una uña que vivió! Ves, me salvó a la vida de esa pobre guerrilla. ¡Etera! ¡Aquí van a vivir! No podemos ingerir el interior de la casa. No podemos ingresar esta tarea. Pues, ya que estamos acá, ya que estamos aquí, ya que hemos evitado... Lo que estaba a punto de pasar. Creo que... bueno. Vamos a investigar un poco más a fondo la casa del árbol antes de volver al campamento. Y a ver si encontramos algo. Vale, para empezar, este cofre... Con una omnipoción. El coche va a salir. No, 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 ¡yo entiendo de ahí! ¿Eso es el camino? Y creo que no hay problema. Y si, es lo que es el camino. Por favor, ahora no hay un camino. ¡Ahora es el camino! ¿Si? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Que pasa! ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Esao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Esta vez no te has comido ni una sola rama! Y con lo de comer me refiero a literalmente porque la ultima vez te las has comido. ¡Esta vez no te has comido ni una sola rama! Y con lo de comer me refiero a literalmente porque la ultima vez te las has comido. ¡Esta vez no nos lo hagas! ¡Eh, que la ultima vez! ¡Tú no aprendes! ¡No aprendes! ¡Esta vez no te has comido! ¡Me has comido! ¡Esta vez! ¡Esta vez no te has comido! ¡Esta vez no te has comido! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo podías hacer una cosa así? Ahora,Porter, como te dije, no estaba mirando al guerrilla. No vas a ir de cerca de los guerrillas de nuevo. Oh, porque de un mishap. ¡Vale ahora! ¿Qué hago con estos imbéciles? Blasted guerrillas. I'll hunt down every last one of them. I'll track them down somehow. I'll stake my life on it. ¿Has le echas? Y... ¿A tu miras? Si... ¿Que te hagas? Y como eres muy bueno. ¿Qué hago con todos los que te dicier? Hay algo así que será muy malo. ¿Que habías? Hay algo así que... No pidiendo que eres una persona tan alta. Y... ¿A tu miras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un minuto. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Pero esto no ha hecho más que empezar! ¡Demos otra vuelta, por si acaso! ¡¿Una seta?! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡A ver, vamos allá! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¿A ti qué te pasa, eh? Te encuentras... Creo que necesitas... No, no, a ver... Necesito un traductor de... De mi idioma a champiñón. No... ¿Bailarín? No, estás agotado. ¡Ojo! Esto es... ¡Estás agotado! ¡Ah! ¡Como odio los juegos de Mímica! ¡A ver, no te entiendo! ¿Dónde hay un traductor cuando se le necesita? ¡Oh, no! ¡De eso nada! ¡Oh, no! ¡De eso nada! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós!